Todo empezó el día miércoles, 14 de noviembre del 2018. Yo tenía 25 años, y vivía completamente solo, ya hacía 3 años de que me había independizado de la casa de mis padres, era hijo único, y siempre había estado soltero. El día siguiente, jueves 15 de noviembre del 2018, tenía que ir a trabajar, porque yo trabajaba de lunes a viernes, como casi todo el mundo, así que no me fui a dormir muy tarde, me acosté a las 11 de la noche. Repentinamente me desperté en medio del sueño, miré mi despertador, y era la una de la madrugada, me quedé algo confuso, ¿por qué me desperté tan pronto? Me quedé pensando, pero decidí no seguir dándole vueltas, así que procedí a intentar volver a dormir, pero no lo conseguía. Estaba mucho más confundido que antes, no entendía qué demonios estaba pasando, pero luego me di cuenta de que estaba escuchando unos sonidos extraños, eso es lo que no me dejaba dormir, pero debido a la falta de atención provocada por mi enorme cansancio, no me percaté de ellos. Al principio me parecían irreconocibles, pero luego escuché muy atentamente, y esos sonidos eran una especie de rugidos. Yo en ese momento creí que estaba alucinando debido a que el cerebro hace cosas raras mientras se despierta repentinamente del sueño, así que me levanté y me fui a la cocina para beberme un vaso de agua. Justo en ese lugar, seguía escuchando esos rugidos, pero yo ya no me creía que eran alucinaciones, en ese momento estaba completamente despierto. Luego me fui a la sala de estar, y pude escuchar que los rugidos provenían de la calle, pero también escuché otros sonidos, era como algo cortando carne. Yo estaba empezando a asustarme, y decidí ir a mi terraza para ver la calle, y lo que vi, me dejó con una sensación que es indescriptible. Había una criatura, con forma humanoide, tenía pelaje, pero este era bastante corto, y de color negro al igual que su piel. Medía unos 5 metros aproximadamente, tenía un hocico alargado con una hilera de muchos dientes grandes y muy afilados, su lengua era larga y negra, y su saliva era de un color rojo anaranjado. No se podía apreciar si tenía ojos o no, en todo caso los tendría negros al igual que su piel, y tenía garras en sus dos manos, muy afiladas. Al lado de la criatura, estaba mi vecina muerta, con un gran hoyo en su estómago, el monstruo se estaba comiendo sus órganos, vi como agarraba sus intestinos, los acumulaba formando una esfera, y les metió una lamida, los intestinos se hicieron más viscosos, y luego se los comió de un solo bocado, su saliva era ácida. Posteriormente, la levantó con sus manos, y la partió por la mitad, luego procedió a devorar sus dos mitades, con unos pocos mordiscos se comió ambas mitades. Escuchaba sus rugidos con mucha más claridad que antes, mientras veía como se comía a mi vecina. Cuando terminó de devorarla, su hocico estaba lleno de sangre, pero se lo lamió con su lengua limpiándoselo por completo. Yo estaba más asustado que nunca, no sabía ni cómo reaccionar. Retrocedí y me fui de nuevo a mi habitación, yo seguía sin entender nada. Por un momento pensé que esto era un sueño, o más bien, una pesadilla. Me toqué la cabeza, mire mis manos, un libro y un reloj, y me di cuenta de que era imposible que esto fuese una pesadilla, esto era real. Mientras yo daba muchas vueltas en círculos, pensando en qué rayos estaba sucediendo, escuché unos gritos. Salí de nuevo a mi terraza, y los gritos eran del marido de mi vecina. Vi que yo era el único en salir a su terraza, ningún otro vecino salió a ver, supuse que no lo hicieron por miedo. La criatura se quedó quieta mirando al marido de mi vecina, él ya no gritaba, ni eso podía hacer en ese momento, estaba paralizado de miedo. Posteriormente, el monstruo se dirigió hacia él, y de un solo mordisco le arrancó la cabeza, para después lanzarla al aire y comérsela de un bocado en el momento en el que cayó en su boca. Posteriormente, tomó el cuerpo sin cabeza de mi vecino, y le arrancó la piel del pecho y estómago, junto a sus costillas y esternón, luego le sacó los órganos cortándolos con sus garras, y se los comió, y finalmente devoró el resto de su cuerpo. Se limpió el hocico con su lengua de nuevo, y procedió a deambular por el lugar, a ver si encontraba alguna otra víctima. Yo tenía muchas ganas de vomitar después, de haber visto a dos de mis vecinos morir de esa manera, ver un montón de órganos siendo devorados es jodidamente asqueroso, pero conseguí aguantarme y no vomite. Rápidamente me fui a mi habitación y cogí mi teléfono, volví a mi terraza, y llamé a la policía. Yo no les iba a decir que había un monstruo, porque obviamente no me creerían y se pensarían que es una broma de mal gusto, así que en su lugar dije que había un asesino, el cual había matado a dos de mis vecinos, y les dije la dirección de la calle, ellos me dijeron que mandarían una patrulla hacia allá. Al cabo de unos minutos, finalmente llegaron, los soldados se quedaron de piedra al ver que lo que había allá no era un humano, era literalmente un maldito monstruo. Ellos sacaron armas pesadas, y le hicieron varios fusilamientos a la criatura, pero resultaron completamente inútiles, las balas no conseguían penetrar su piel, cuando chocaban contra esta rebotaban, era como su piel estuviese hecha de acero. El monstruo se dirigió hacia los soldados, agarró a uno de ellos, y le mordió la cabeza despedazándola por completo, después cogió a otros dos, y se los comió enteros de unos pocos morriscos, a otro de un zarpazo le sacó todos los intestinos, luego le clavó dos de sus garras en los ojos, matándolo al instante, y así hasta que acabó con la vida de todos los soldados de la patrulla. Yo no me lo podía creer, pensé que esto no era posible, que no podía ser, pero eso no fue lo peor. Lo peor es que en un momento la criatura miró hacia arriba, y me vio, no, 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 esto no podía estar pasando, no, 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 no quería ser su siguiente plato, no, 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 rápidamente me metí dentro de mi piso, y escuché a la criatura escalando la pared delantera de mi edificio, clavando sus garras en el concreto de esta. Yo iba a escapar por una ventana del lado trasero de mi casa, pero antes fui a mi habitación y cogí las llaves de mi coche, las iba a necesitar, y conseguí hacerlo aprovechando el tiempo que se demoró el monstruo en escalar la pared. Mientras yo corría hacia una ventana del lado trasero de mi casa, escuché a la criatura entrando, atravesando una pared, y también escuché como iba a por mi destrozando todo lo de mi casa, incluyendo las paredes. Cuando finalmente llegué a mi ventana, habían unos 5 metros aproximadamente de distancia al suelo, yo salté cayendo encima de un contenedor, hacía que la caída fuese menor y no me hiciese daño, luego me bajé al suelo y corrí, al cabo de un segundo escuché a la criatura atravesando una pared trasera y saltando hacia el suelo, después escuché como corría hacia mí. Yo me fui a huir por la calle delantera de mi casa, donde estaban algunos restos de los soldados, y los montones de sangre de mis vecinos, yo solo corría lo más rápido que podía, mientras la criatura me perseguía. Afortunadamente la criatura no era muy veloza a la hora de correr, ya que iba a mi misma velocidad, y por eso no conseguía alcanzarme. Sin embargo, ella no se cansaba, a diferencia de mí y de cualquier otro ser humano. Pasaron 5 minutos de pura huida, yo ya estaba muy cansado, en cualquier momento me iba a detener, y por ende el monstruo me iba a atrapar, pero fue cuando entonces, pasó un sujeto cerca. En ese momento se me ocurrió una idea, la cual era arrojar al sujeto hacia la criatura, para distraerla y ganar tiempo para escapar. Sabía que acabar con la vida de alguien era algo de lo más inmoral, pero era con tal de salvar mi propia vida. Me abalancé hacia el hombre, lo cargué como pude, y lo lancé hacia la cabeza del monstruo. Aproveché su distracción para seguir huyendo, mientras lo hacía escuchaba los gritos de dolor de ese pobre hombre, debido a que la criatura lo estaba descuartizando y devorando, yo sentía mucha pena por él, pero no me quedó de otra. Pasé 2 minutos más corriendo, y ya no pude más, las piernas ya me dolían, y mucho, sentía como si mi corazón se me fuese a salir del pecho, y la respiración me empezaba a costar debido a lo acelerada que estaba. Pero lo bueno es que esa maldita criatura del demonio me perdió de vista, además estaba lo suficientemente lejos de mí como para que no pudiese escuchar sus rugidos y pisadas. Me tiré al suelo debido a lo agotado que estaba, tenía muchísima sed, debido a toda el agua que había perdido al correr tanto. Pasaron 7 minutos, ya estaba mejor, me levanté, mi frecuencia cardíaca y respiración ya eran normales, yo creí que la pesadilla al fin había terminado, pero la realidad no fue así. Volví a escuchar los rugidos y pisadas de la criatura, pero esta vez se escuchaban mucho más fuertes, y cada vez más cerca de mí. Yo sabía que iba a por mí, pensé que tenía que correr muchísimo otra vez, pero al cabo de unos segundos me encontré con una carretera que me era familiar, habían varios autos estacionados, y uno de ellos era el mío, gracias a Dios. Me dirigí hacia mi auto, saqué mis llaves, entré a él y lo puse en marcha, yo pensé que ya por fin iba a escapar de la criatura, pero nuevamente me equivoqué. Cuando llevaba unos segundos conduciendo, miré el retrovisor, y no pude creer lo que vi. El monstruo ya no medía 5 metros, ahora medía 15, había triplicado su tamaño, y su piel antes negra ahora era roja. En ese momento si se podían apreciar sus ojos, se habían vuelto completamente blancos, eran sumamente aterradores. Yo ya no estaba asustado, estaba enojado, saqué mi cabeza por la ventana, y le grité al monstruo. Atrápame si puedes, enorme hijo de puta. Acto seguido pisé a fondo el acelerador, yendo a toda velocidad en dirección opuesta a la criatura, esta se enojó mucho y dio un enorme rugido, para después perseguirme por la carretera. Mientras conducía miraba a la gigante criatura por el espejo, esta era mucho más rápida que antes, iba a la par de mi auto. El monstruo escupía enormes bolas de su saliva ácida hacia el suelo intentando dar a mi coche, era tan potente que derretía el asfalto, pero yo no tenía que preocuparme por eso ya que las bolas caían detrás de mi carro, el monstruo no estaba lo suficientemente cerca para que me pudiesen alcanzar. Algo que noté que me enfadó aún más, es que pasaron algunos otros vehículos, y la criatura no se molestó en lo más mínimo en dejarme a mi e ir a por ellos, al parecer me había cogido manía, o le había parecido mucho más apetecible que los demás. Después de unos 10 minutos salí de la ciudad, adentrándome en un bosque, y luego de aproximadamente 45 minutos de eso, me seguía persiguiendo, y entonces fue cuando al monstruo se le ocurrió una idea. Rugió con todas sus fuerzas. Fue tan, tan, pero tan fuerte, superaron los 100 decibelios, sufrí un insoportable dolor en los oídos, sentía como me iba saliendo sangre por los tímpanos, ojos, y encías, las ventanas de mi auto se rompieron, haciendo que muchos cristales se clavasen en mi cuerpo, yo orité mucho por el dolor, era tanto el dolor, que me distraje, no pude evitar taparme los oídos, provocando que soltase el volante por unos segundos, volví a agarrarlo, pero ya era demasiado tarde y terminé chocándome contra una. Salí como pude, y me metí dentro del bosque, y corrí con todas las fuerzas que me quedaban. Pasé un minuto corriendo, mire detrás y no podía ver a la criatura debido a la distancia, pero si podía escuchar sus fuertísimos rugidos, pero de nuevo debido a la distancia, el sonido de sus rugidos no podía lastimarme. Con duras penas conseguí hacerlo, ya que mi audición estaba muy lastimada, no podía oír casi nada, aún sentía el interior de mis oídos húmedo por la sangre. Mi visión estaba borrosa y rojiza, debido a que mis ojos también se lastimaron y también sangraron. Me dolía todo el cuerpo por dentro, el sonido de los rugidos lastimó mis órganos. No pude más, y terminé desmayándome. Cuando desperté no recordaba lo que había pasado, no entendía por qué había estado inconsciente en medio de un bosque de noche, y tampoco entendía por qué tenía ese enorme dolor en todo el cuerpo. Las partes en donde este dolor me era más intenso eran el pecho y la cabeza, seguido de otros síntomas, como dificultad para respirar, tos con sangre, frecuencia cardíaca baja, dificultad para pensar con claridad, y muchos, pero muchos mareos, estos provocados por un severo daño en mis pulmones y en mi corazón, producto del desorbitado sonido de los rugidos de la criatura de unas horas atrás, y claro como los pulmones y el corazón son los órganos responsables de que el cuerpo tenga oxígeno y yo los tenía muy dañados, sufrí de una gran falta de oxígeno, por eso estaba tan mareado y me costaba pensar. Empecé a tratar de recordar, y luego de darle muchas vueltas finalmente conseguí hacerlo, recordé todo lo que había pasado en la noche con esa criatura. Me levanté con mucha dificultad, fui a sacar mi teléfono para llamar a emergencias, pero no lo tenía, se encontraba en mi auto accidentado, no lo llevé conmigo al salir, pero después pensé que eso daba lo mismo, debido a que lo más probable es que se hubiese destrozado en el accidente al igual que el coche. Procedí a caminar por el bosque en busca de ayuda, cayéndome cada dos por tres debido a mis mareos, no podía gritar por ayuda, apenas podía hablar, mi garganta también fue lastimada y mi voz estaba muy débil, si alguien me llamase yo no podría oírle debido a lo dañada que estaba mi audición, como mi visión seguía borrosa y rojiza tampoco podía ver mucho, y la falta de oxígeno que tenía mi cerebro no me dejaba pensar muy bien. Caminé por unos minutos, hasta que me encontré con una curva de una carretera, me acerqué a ella, vi como pasaba un auto debido a sus luces, creí que por fin recibiría ayuda, como no podía gritar simplemente moví ambos brazos de lado a lado. El auto cruzó la curva, y vi algo cerca de él, no me lo podía creer. Era el mismo monstruo de antes, habiendo cambiado su forma. Me puse a observarlo detalladamente, tenía la visión borrosa pero más o menos lo pude ver bien para saber cómo es físicamente. Medía 3 metros aproximadamente, no tenía extremidades, su torso era delgado en respecto a su longitud, y era de color negro. Su cabeza era de una especie de color marrón, en esta había una boca con dientes baleando saliva ácida, y ojos negros con pupilas blancas, pero lo más aterrador de la criatura en ese estado es que tenía otra boca que recorría todo su torso, y lo más extraño de ella era que no estaba en el suelo, no estaba apoyada en nada, y no tenía alas o alguna otra cosa que le permitiese volar, literalmente estaba flotando en el aire. Lo único bueno de tener la audición tan dañada, es que por lo menos no podía escuchar los horrorosos rugidos de la criatura de nuevo. El coche pasó por debajo suya, y su saliva se cayó en el techo de este, derritiéndolo, el hombre de dentro debió gritar pero yo no lo pude escuchar, el monstruo lo levantó con la boca de su cabeza, y de un solo mordisco lo partió en tres partes, la de más arriba y la de más abajo salieron disparadas, la de en medio estaba dentro de su boca, la mastico y se la trago. Luego de hacer eso me vio, yo me fui de allí caminando, no podía correr, si lo hacía probablemente me moriría debido a que mi corazón y pulmones no se podían acelerar. Afortunadamente la criatura en esa forma no era para nada rápida, ya que no podía atraparme, ni siquiera acercarse a mí, y eso que yo solo estaba caminando. Ella otra vez me escupía sus bolas de saliva ácida, mucho más pequeñas que antes, medían entre 10 y 20 centímetros aproximadamente, de nuevo no estaba lo suficientemente cerca para que me pudiesen dar. La criatura era muy lenta, pero en ese estado tampoco se cansaba, a diferencia de mi que en el estado en el que estaba no iba a aguantar mucho más. Después de unos minutos estaba incluso mucho peor que antes, en cualquier momento iba a desmayarme. Mire detrás mía, y estaba la criatura, yo creía que ya era mi fin y no había nada que hacer, pero después mire hacia delante y había otra curva de carretera, y ahí iba a pasar algo que me salvaría la la curva estaba algo elevada, a unos 2 metros, y rodeaba a un pequeño monte, me subía a ella con mis últimas fuerzas, y vi a lo lejos unas luces, las cuales eran de un camión, me alejé unos 20 metros de allí, donde había otra curva, vi como la criatura seguía acercándose, estaba flotando por arriba de la curva, vi a las luces alumbrándola, el camión pasó y golpeó a la criatura, y además ese camión era de gasolina. Cuando el camión golpeó al monstruo, su cabeza explotó en ácido, este se cayó en su cabina y cisterna, en el momento en el que derritió el techo de esta última e hizo contacto con su interior, el camión explotó, y eso destruyó a la maldita criatura de una vez. Afortunadamente yo no sufrí daños porque estaba lo suficientemente lejos de la explosión. Me puse de rodillas observando el fuego, mientras sonreía, me había salvado definitivamente del monstruo, la pesadilla por fin había terminado, estaba muy feliz, me volví a poner de pie, y justo cuando iba a dar un salto de alegría, me desmayé de nuevo. Desperté en una camilla de hospital, estaba conectado a una de esas máquinas que miden la frecuencia cardíaca. Mi visión ya no estaba borrosa y rojiza, y mi audición también se recuperó. Estaba mucho mejor, solo estaba mareado y tenía un leve dolor de cabeza. Me volteé a los lados, y a mi izquierda estaban mis padres. Mis padres gritaron de alegría y fueron a abrazarme. Papá, mamá. Hijo, qué susto que nos has dado, gracias a Dios que estás bien. Estuvimos más preocupados que nunca. Por un momento pensamos que te habíamos perdido. Por cierto, ¿qué fue lo que te pasó? La verdad no entiendo en lo absoluto lo que pasó, estuve huyendo de esa cosa. ¿Cosa? ¿Qué cosa? Mejor que no lo sepas. Luego entró un doctor a la habitación. Hasta que por fin despertó. Sí, oiga, ¿cuánto tiempo llevo aquí? De aquí nueve días, se lo encontraron tirado en medio de una carretera, cerca de donde había ocurrido un accidente de camión. ¿Usted sufrió de una epoxia cerebral, o una falta de oxígeno al cerebro, debido a unos grandes daños cardiovasculares y pulmonares? ¿Usted es realmente fuerte? Porque esa falta de oxígeno al cerebro, lo más probable es que lo hubiese matado, o le hubiese dejado con daños permanentes, pero no sucedió nada de eso. Wow, increíble, ¿todo eso fue a lo que sobreviví? Sí, en tres días ya le daremos el alta. Mire a mis padres, teníamos grandes sonrisas en nuestros rostros. Después de los tres días me dieron el alta, yo no podía volver a mi casa porque se había destrozado, no tuve de otra que volver a la casa de mis padres hasta que después de unos meses pude alojarme en otra. Estuve mucho tiempo pensando en esa criatura, y yo desde luego no fui el único que la vio. Varias personas vieron a la criatura antes que yo, vieron cómo se comía a otras personas, y le grabaron vídeos haciendo lo que se hicieron muy famosos, y alarmaron a los medios de comunicación, salió en las noticias la criatura y muchas personas quedaron impactadas y asustadas. Nadie sabía de dónde había salido, el monstruo se convirtió en un enorme enigma para la ciencia, según los científicos es biológicamente imposible que una criatura así exista, algunas personas hicieron teorías conspiranoicas, diciendo cosas como que la criatura es creada por el gobierno para combatir la sobrepoblación. Yo la verdad tampoco sé cuál será su origen, pero de lo que sí estoy seguro es que no quiero volver a ver a ese monstruo nunca más. Debido a que la criatura en la mayoría de las veces lo primero que se comía de sus víctimas eran los órganos internos, la llamaron, el devorador de órgano.